El tipo que me agredió en American Express, con eso cerramos y nos vamos, manda una carta, creo que ayer adelanté, proyecto de carta de disculpa. Es una hipócrita. Que diga que nos odia, que es racista, que es clasista, que le parece infame que yo esté ahí, que por eso me agredió, y que además por ser presidente del Senado, y que por eso también gritó injurias contra el entonces compañero presidente, y que por eso atacó a la hoy compañera presidenta clave de Senado Pablo, que lo ponga, y que ponga que se da cuenta que eso tiene consecuencias, y que por eso me pide disculpas. Esa es la única razón por la que me pide disculpas, para que no lo meta yo a la cárcel. Es la única razón. Que es muy bueno, que no sabe qué le pasó. Hablé ayer, eso no lo sabían ustedes, hablé ayer con el segundo de abuelos de la expresión en México, son unos canallas, son unos cretinos. Desde que me agredió este hombre, que ya hasta me mandó su proyecto de carta de disculpa, mejor él que los de American Express. Les digo, ¿y qué? ¿Qué ha pasado? No, ya, como le dijimos a la autoridad, le dimos la información, pues nada más faltaba que no lo hicieran. Estaban obligados a dar la información. Tanto el nombre del agresor, que es publiquísimo, les digo, y los videos donde se ve la agresión. Estamos investigando, ¿qué están investigando? Los videos son clarísimos, ¿qué están investigando? Y por la protección de datos personales, así como diciéndome, pues no le vamos a poder decir qué sanción decidimos, no van a hacer nada. Los de American Express no van a hacer nada. No te regalan el servicio, es carísimo. No te lo regalan. No me habían hablado, ¿no? Si yo no les hablo, no me entero. Yo sabía qué estaba pasando. Pero ellos que me hablaran para decir, oiga, senadores. Pero nada. Son racistas y clasistas, hombre. Nomás que les pago. No, no me están regalando su servicio, no me lo están regalando. Es bastante caro. Su desayuno, que no me cobran, lo he pagado, pero bien pagado. Bien pagado. No, 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 no. Solo falta que, por críticas americanas, pero no me hicimos la cancelen, ¿no? Y que un tipo te agreda físicamente ahí, casi te agarre a madrazos eso de la confidencialidad. Ay, 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 lo que hay que oír, cabrón. No bueno. No bueno. Yo por eso, con el agresor, con toda la hipocresía de su disculpa, no me dan ganas de aceptarle ni el saludo. Bueno, porque sí hay también, o sea, de parte de la derecha, pues eso, la percepción de que pueden hacernos canallada y media y que no va a pasar nada, y que no hay consecuencias. No, sí va a pasar, porque tienen que hacer responsables de sus actos, de sus canalladas. Ya verán una noticia que se van a enterar en breve. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!